Bueno, pues buenos días a todos y todas. Venimos hoy a presentar la tercera ley que Podemos Aragón va a conseguir que se apruebe en esta Cámara. Una ley que se engloba dentro de una política general que tiene nuestra formación, tanto a nivel aragonés como a nivel nacional, que es creernos que tenemos una responsabilidad como formación política para luchar contra la corrupción. Una responsabilidad que a nadie le pasará inadvertida. Llevamos más de 24 horas demostrando en el Gobierno central, en el Parlamento, intentando hacer una moción de censura para echar a aquellas fuerzas políticas que han secuestrado nuestras instituciones, pero creemos que hay otra vía y no solo esta vía reactiva para luchar contra la corrupción, hay una vía preventiva. Es aquella que consiste en desarrollar los mecanismos legislativos importantes y fundamentales para disipar la corrupción, para intentar que no se repita, para prevenirla. Esta vía preventiva es la que ya también ayer se planteó en el Congreso de los Diputados con 11 medidas de modificación legislativa que iban pensadas para poder paliar la corrupción, para poder frenarla. Medidas como la ley de contratos, una modificación de la ley de financiación de partidos. Y que nosotros hemos hecho nuestro trabajo en el Parlamento aragonés, aquí en las Cortes Aragonesas, demostrando que también tenemos alternativas para esta vía preventiva, para luchar contra la corrupción, y son esta ley de cuentas abiertas. Una ley que tiene una vocación fundamental, y es disipar la sensación que tienen los corruptos de que en este país no pasa nada, de que en nuestra comunidad no pasa nada cuando uno malversa, desvía y hace un uso fraudulento de los fondos públicos. Es fundamental para sanear las administraciones públicas que se acabe con esta sensación de impunidad que es la que permite a corruptos y corruptores, a empresarios y a empresas y administraciones públicas hacer un uso fraudulento de los fondos públicos que al final son de todos. Nosotros nos hemos creído que hay una responsabilidad política en no mirar hacia otro lado y sobre todo que hay una responsabilidad en dejar un legado en las administraciones públicas que pasa por hacer de ellas un espacio en el que mediante unas modificaciones legislativas y una apuesta por la transparencia, la gente que tiene vocación de corromper o que tiene vocación de hacer un fraude se lo piense dos veces. Y se lo piense dos veces porque frente a la transparencia, frente a la conciencia de que la gente está mirando aquello que haces, suponemos que tendrá un efecto disuasorio frente a estas prácticas. Además, es algo que no decimos solamente nosotros. La Comisión Europea reconoce que es fundamental este mecanismo disuasorio y de prevención para no tener que luego llevarnos a la cabeza, como nos llevamos ayer, tener que estar tres horas narrando uno tras otro caso de corrupción de nuestro país que al final son un desvío de fondos públicos, un saqueo de las instituciones y sobre todo una apuesta en cuestión de los valores democráticos. Para explicar en qué consiste este mecanismo disuasorio de esta ley os dejo la palabra con el diputado Carlos Gamarra, con mi compañero que es el que ha llevado la ley y la ponencia. Gracias, Maru. Buenos días. Gracias. Pues bien, como ha dicho mi compañera Maru, entendemos que esta ley es una herramienta fundamental de regeneración democrática, de garantía de transparencia en su grado máximo, ya que implica, bueno, pues en su máxima expresión lo que es un Gobierno abierto haciendo publicidad activa, en este caso, de lo que son las cuentas bancarias de las instituciones públicas. Y evidentemente es uno de los medios más eficaces para luchar contra la corrupción, en la medida en que disuade de prácticas irregulares, de prácticas clientelares, a, bueno, pues a aquellas administraciones o regidores de aquellas administraciones que tienen el control sobre sus cuentas. Voy a hacer un pequeño resumen de, bueno, de las cuestiones más importantes, de los artículos más importantes de esta ley de cuentas abiertas presentada por Podemos. Fundamentalmente, lo que quiero decir es que esta ley se centra en que las administraciones públicas, que después voy a relatar, van a tener la obligación de, a través de sus páginas web o portales de transparencia, de publicar cada seis meses, va a ser finalmente el periodo de actualización de estos datos. Cada seis meses van a tener que publicar todos los datos bancarios, todos los movimientos bancarios. Unos movimientos bancarios que van a tener que, bueno, pues que reflejar el concepto al que se debe el movimiento bancario, si es un ingreso o si es un gasto, la fecha del movimiento, el importe del movimiento, para que los ciudadanos que hacen estos datos pues puedan comprender bien cada uno de, como digo, de estos movimientos. Como digo, se hará cada seis meses y tienen que ser, pues bueno, las administraciones públicas aragonesas, incluyendo las Cortes de Aragón, Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, como digo, la propia Diputación General de Aragón, la Universidad de Zaragoza, organismos autónomos que dependan de las administraciones públicas aragonesas, también los consorcios y sociedades o fundaciones que tengan una participación por parte de las administraciones públicas de un capital superior al 51%. Respecto a las entidades que integra la Administración local aragonesa, pues también tendrán que publicar los movimientos de las cuentas y los saldos, las diputaciones provinciales, todas las comarcas y aquí es donde hay una excepción que ahora explicaré por qué, ya que los ayuntamientos que no superen los 20.000 habitantes estarán eximidos de esta ley, de cumplimiento de esta ley. ¿Por qué? Bueno, en un principio nosotros entendíamos que tienen que ser todas las administraciones públicas, pero es verdad que en el periodo de ponencia, después de estudiar algunas de las enmiendas de los grupos parlamentarios, se entendía que dada la composición poblacional y geográfica de Aragón, donde sobre todo lo que abundan son los municipios pequeños, se entendía que difícilmente podrían cumplir esta ley, a carecer de medios técnicos y de medios humanos. No tenía sentido incluir unas instituciones públicas, incluir unas entidades que difícilmente iban a poder hacer el cumplimiento de esta ley. Por último, también diré que, bueno, que hay otro tipo de los demás entes que no han nombrado, y organismos o entidades con personalidad jurídica propia, distintos de las anteriores que también tengan que ver con las instituciones públicas aragonesas, estarán incluidas en esta ley. Como digo, tendrán que publicarse todos los datos bancarios, todos los movimientos en un formato entendible para la ciudadanía, con los datos que antes he comentado y tendrán que hacerse cada seis meses. ¿Cuándo se va a aplicar esta ley? ¿Cuándo va a entrar en vigor? Pues dentro de seis meses es el plazo establecido. Si todo va como debe ir y todos los grupos parlamentarios refrendan los votos ya expresados en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, pues esta ley mañana será aprobada. Es una ley que para nosotros supone una satisfacción importante porque ha habido que trabajarla, había que lucharla. Yo quiero recordar que la toma en consideración tuvo la oposición del Partido Popular y que, además de eso, posteriormente el propio Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad a la que se sumó Ciudadanos y el Partido Aragonés, partidos que también la toma en consideración en este caso. Se abstuvieron y no lo votaron a favor. Es verdad que el tono de la ponencia ha sido distinto, ha habido colaboración por parte de todos los grupos parlamentarios, pero también es verdad que por parte de Ciudadanos y del Partido Popular, pues bueno, siguen mostrando reticentes a que se divulguen las cuentas, los movimientos bancarios y no votan a favor de ese artículo, por lo menos, a no ser que también el voto no lo han hecho y, previsiblemente, no lo harán. Ya veremos mañana. Como digo, desde Podemos estamos muy satisfechos con la aprobación de esta ley porque, más allá de hablar de regeneración, de democracia, de lucha contra la corrupción, lo que entendemos es que hay que pasar a la acción. Por eso nosotros, no solo en Aragón, sino que en diferentes parlamentos autonómicos hemos presentado esta y otras leyes. En este caso hablo de esta, de ley de cuentas abiertas, contra, como digo, una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción y nos encontramos que, bueno, pues fundamentalmente partidos como Partido Popular y Ciudadanos son los que aquí han puesto, digamos, problemas o han sido más reticentes. También coincide que lo son en el resto de las comunidades autónomas. Pues poner un ejemplo, en la comunidad autónoma de Murcia Podemos presentó esta misma ley de cuentas abiertas, evidentemente, adaptada al contexto murciano y ni siquiera se tomó en consideración, puesto que Partido Popular y Ciudadanos no lo apoyaron. Y digo Murcia porque, como comprenderán, es un ejemplo significativo donde ahí es más necesario que ningún otro lado, o por lo menos igual de necesario, que no exista ningún tipo de opacidad con las cuentas públicas. Y simplemente recalcar la satisfacción por parte del grupo parlamentario. Aquí en Aragón, pues bueno, nos hemos encontrado muchas veces con informes de la Cámara de Cuentas, como el que recientemente se hacía sobre Sarga, que destapaba, pues bueno, por decirlo de alguna manera, cosas que no cuadraban, irregularidades. En el año 2015, pues bueno, pues con este tipo de medidas, con la publicación de cuentas, bueno, de manera periódica, de todos los movimientos, pues entendemos que es una herramienta importante de disuasión. Y bueno, pues también vamos a tener entes como algunas plataformas logísticas, como el de Plaza, que igual, posiblemente, si esta ley hubiera salido adelante hace unos años, pues no nos hubiéramos encontrado con los problemas y con el coste económico que ha supuesto para todos los aragoneses. Muchas gracias.